Vamos a hablar de un tema que ciertamente hace en todo sentido a la vida de las personas y tiene que ver con la cuestión de la obstetricia. ¿Por qué? Bueno, porque dicen que la falta de obstétricas aumentan las cesáreas. Para hablar de esto está Cecilia Aida Crespo. Cecilia, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, ¿no hay formación en la obstetricia en este momento? ¿Ha decaído, digamos, la formación? No, la formación existe en las universidades. Es más, el hospital materno forma a las licenciadas obstétricas. O sea, lo que tienen es la residencia. Nosotros acá en la ciudad tenemos la suerte de tener un hospital como el materno que les hace la residencia, que es como la capacitación de grado, ¿no? Es decir, en el área de la municipalidad le hacemos la parte de la atención primaria. De manera que nosotros tenemos una ciudad que, por suerte, las podemos capacitar. Como una vez que están ya recibidas, pasan por una formación de residencia. El tema es que tanto la salud pública como la salud privada sean nombradas, sean tomadas para poder ejercer. Ajá. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Dónde está el problema? El problema es que muchas de las veces las obras sociales y la atención privada no son reconocidas. Entonces, bueno, ahí es donde se produce el problema. Porque los hospitales podemos trabajar nosotras y de hecho lo hacemos. Estamos presentes siempre acompañándonos a las pacientes. Nosotras tenemos la capacidad, por nuestra formación, de atender a las mujeres a lo largo de toda su vida fértil. A través de consejerías de planificación familiar, de cuidado de la salud integral de las mujeres. El tema es que, bueno, salud privada no es algo muy reconocido. Pero eso no tiene un marco de carácter legal, digamos. ¿No debiera estar la austetra incorporada a los equipos médicos en las clínicas privadas o en la cobertura que ofrecen las entidades privadas de cobertura médica? Debiera, así se dirá, tal cual. Pero bueno, no todas las obras sociales lo reconocen. Por lo tanto, no están regulados nuestros honorarios. Si bien nosotros somos una profesión independiente, por eso estamos colegiadas, no se nos reconoce, no se nos abone los honorarios. Y entonces eso lleva a que muchas veces, como nosotros trabajamos como un equipo, o sea, nosotras acompañamos a la paciente durante todo su trabajo de parto y seguramente viene el médico y hace el parto. No estar siempre, porque no estamos reconocidas muchas veces, el médico a veces tiene más de una paciente en trabajo de parto y bueno, por supuesto, no puede estar presente en todo momento. Entonces, ahí es donde se produce el nieve. Claro. Y se produce la cesárea, por supuesto. Ahora, la información que nosotros recibimos dice que hoy en la Argentina entre 50 y 70% de los partos son por cesárea. Esto, digamos, ¿cómo se vincula? ¿Con la ausencia de obstetras? ¿Se vincula con una práctica médica que en algún sentido resulta más cómodo? ¿Se programa el día del parto? ¿Se resuelve de esta manera? ¿O tiene que ver con el hecho de que cada vez, a una edad más tardía, las mujeres son madres por primera vez? No, yo creo que tiene que ver con la falta de consejería, con la falta de... Hoy por hoy, la paciente muchas veces, por falta de conocimiento, por falta de buenas consejerías, ella decide que quiere una cesárea sin pasar por un trabajo de parto, que es lo natural, para lo que hemos sido preparadas desde nuestra concepción, digamos. y decide una cesárea sin haber sido informada de que realmente una cesárea no deja de ser una cirugía mayor, con todo lo que conlleva un postoperatorio, y luego cuidar un bebé, amamentarlo, y teniendo una cirugía mayor en el vientre, ¿verdad? Sin embargo, son sometidas a cirugía por no pasar por un trabajo de parto, que muchas veces están acompañadas con un profesional preparado, capacitado, y amalado científicamente, académicamente, y por supuesto con la matrícula que legalmente la acompaña. Podría pasarlo mucho más fácilmente, y luego un parto, por supuesto, en dos días, y no está más fácil para cuidar de su bebé, ¿verdad? Claro. Cosa que en un postoperatorio hasta los diez días no se le sacan los puntos, o sea, es todo una situación mucho más riesgosa. Sí, pero a veces, bueno, como que todo, obvio, en el ensayismo que existe actualmente, creo que todo se hace más rápido, todo tiende a haber como más pastura en todo, y bueno, terminamos así, cortando por razón, digamos. Claro. Y digame una cosa, en este sentido, ¿qué es lo que ustedes creen que se debe hacer para corregir esta situación? Nosotros, desde nuestra profesión, lo que creemos es que bueno, primero, las obras sociales, reconocernos la profesión, reconocer nuestra paciencia, también las obras sociales, los lugares privados, y bueno, la incorporación de nuestra profesión, que históricamente ocupó un lugar muy importante, como lo ocupa hoy por hoy en el hospital, en todos los hospitales, bueno, sea reconocida. Pero está bien, ahora, pregunto, pregunto, digo, ¿no requerirá esto de pensar una reformulación del orden legal, digamos, que si no ocurre por uso y costumbre, o por una decisión que de alguna manera lleva a la eliminación de lo que sería el costo que implica la presencia de la obstetra, y esto lleve a, bueno, a los reemplazos estos que se han planteado, generar, digamos, una condición distinta o diferente en este sentido, digamos, modificando el marco legal? Y nosotros creemos que sí, en realidad, es como esto de que la vida nos está pasando por arriba, con todas las urgencias que uno siempre vive tapando el sol con el dedo, y no es así, es como que hay que repensar una vida de otra forma, y bueno, sí, buscar soluciones como más tranquilas, y no buscar una solución de hoy y mañana de extraverás. Nosotros creemos que estos números son como un semáforo en rojo que nos tiene que hacer pensar en algo más de base, no en la solución de hoy, nada más. Justamente por eso estos números a nosotros nos panoramaban, y pensamos que la presencia masiva de nuestra profesión podría llegar a mejorar, porque luego la paciente que tiene ya una cesárea o dos, por supuesto que va a ir a otra cesárea, y entonces cada vez van a estar más grandes los números de las cesáreas. Sí, lo que digo, escucho y respeto su predicamento, lo que tengo la impresión es que donde primero se ha introducido este criterio de ir por lo que sería un supuesto camino más fácil, es en las propias mujeres, ¿no? Perdón, no lo entiendo. Digo que me parece que es en las propias mujeres donde ha aparecido esto como una idea de un predicamento más fácil, me evito el esfuerzo del parto, me evito el dolor del parto, me evito las deformaciones que provoca el dolor del parto potencialmente, y lo soluciono, voy al quirófano y tengo una solución, digo, me da la impresión que hay un juego ahí que habrá que analizar y habrá que ver. Bueno, Cecilia, muchas gracias, gracias por ilustrarnos sobre este tema, un gran interrogante, que tenga usted una buena jornada, muy amable. Igualmente, muchas gracias a usted por darnos el espacio.